¡Cordial saludo! Ha empezado el año y de la mano del comienzo vienen los buenos precios. Hoy les vamos a contar qué deben tener en cuenta para sacar el máximo provecho de estas promociones. Jansen Estupiñán, vocero de los confeccionistas nacionales, nos contó que las ofertas tienen el objetivo de generar un flujo de caja que permita tener capital de trabajo y empezar un buen año. Debe preguntar, como cuando usted va normalmente en diciembre a preguntar y vio en la vitrina una pinta, un outfit bien bonito que no pudo comprarlo por el precio porque no tuvo tiempo y usted va a recordar, su mente va a recordar este outfit y se va a dar cuenta que tiene una rebaja del 50, del 40, del 30% y que hay alguna de estos conjuntos que están a precio de costo. Es importante que haga una lista de lo que quiere comprar, compare precios en los diferentes almacenes y destine un presupuesto. Todas las compañías nuestras están esperando al inicio ya de febrero para lanzar la semana doble, el segundo año de la semana doble donde sacamos a remate todas nuestras colecciones, todo lo que tenemos y desde ahí empezamos a trabajar en las tendencias que están para el 2019, que venimos de la raya, venimos de la ropa ancha, venimos nuevamente la bota campana y veremos en el 2019 que más se va a imponer. Implementando estas recomendaciones usted podrá sacar el máximo provecho posible de las ofertas que la confección nacional tiene para ofrecerle. La Isvali desde el centro de Bogotá.